... 12 del mediodía con 23 minutos en todo el país, llega a nuestro programa, el segmento de noticias curiosas. La Tana Escarone nos metió la falta hoy, ¿no? Nos hizo la moña, yo por lo menos en el guión la tenía ella, pero no vino ella, vino su enviado, el señor Huberto. Huberto, bienvenido. Soy el enviado, suena como un extraterrestre, Marcelo, el enviado. No, un enviado, antes se hablaba de los periodistas cuando los mandaban a cubrir algo, nuestro enviado especial, se decía. ¿Usted fue enviado especial en algún momento? Sí, a mí me enviaron especialmente a... ¿A dónde? No lo puedo decir. Bueno, no, está bien, no lo diga, pero... Pero, bien. Después me gustaría hacerle una nota, Marcelo, ¿puede ser? Claro. Para saber un poco de su vida, porque usted le hace nota a todo el mundo, pero a usted nadie le hace nota, Marcelo. Nadie le hace nota, ¿por qué será? A la Tana le pasa lo mismo. A nadie le interesan mis historias. No, a mí sí, Marcelo. Cuidado lo que yo pueda decir. Yo le voy a hacer una nota y va a aparecer en el Instagram de la Tana Escarone acá, que dice acá Tana Escarone y ahí, y listo. ¿Qué le parece? Muchas gracias. Bueno, hoy tengo un especial de concursos locos, Marcelo. Concursos locos. Concursos raros, concursos... ¿Cómo le puedo decir? Extravagantes, capaz. Vamos con el primero, que está muy bueno. Son dos videitos que les voy a mostrar, Marcelo. Pará, pero le di un beso en la boca. Ah, sí. Entonces, si no era el sacristán... No sé, capaz que vi mal. Le di un beso en la boca. El sacristán de la iglesia, ¿cómo es la cosa? De la iglesia... Sí, le di un beso de paz. No, no creo que sea, ¿no? De la iglesia, sé. Bueno, pero es la tradición. Cuando llegan a la... A la final ahí, mostrá el ahora, cómo es ahora. Porque esto es 1950, ¿no? Vamos a ver el video que... Bueno, me imagino ahora. Agarra a la ganadora y... Exacto, bueno. Ese tenía dos videos. Entonces... No, este es el mismo. Este es el anterior. Se ve que el que... Pará, pará, capaz que querían mostrar el beso del sacristán. Ah, ahí está, el beso del sacristán. El beso del religioso... Es verdad. ...que le partió la boca a la participante. Bueno, ahí está, ¿ves? Ah, esto es moderno. Esto es moderno. A ver. Ahí, en Only se llama. El pancake race. Ahí está, este es como más moderno. Claro, más moderno. No traje el video del 2020, que fue el último, Marcelo. Ajá. Pero ahí están preparadas. Ahí están, a través de otra manera, con otro calzado. Exacto. Sobre otro suelo. Igual. Unos panquequitos de morondanga, mirá lo que es. Pero viste que, Marcelo, no pueden correr hombres. Se ve que los hombres no pueden hacer panqueques, Marcelo. Las mujeres corren desde... ¿Será porque el hombre no se da vuelta en el aire como la mujer? No sé, Marcelo, sí, sí. Pero bueno, esto es tradición. Las tradiciones... Mirá, ahí llegó la ganadora. Ahí viene la corredora. Y el panqueque... Ahí está, Marcelo. Y ahora va a recibir el beso... A ver, ahora el beso del religioso. ...de la paz del sacristán de la iglesia. Sí, sí. Y después, bueno, todos se van al interior de la iglesia para... ...para asistir a la ceremonia que hace el sacristán. ¿Y qué pasó? No lo besan, no lo besan más. Pero está el beso, ¿no? Sí, ahí está el beso. Lo van a mostrar. Bueno, la ganadora es esa chica que viste ahí primero, ¿no? Obviamente ahí está, ¿ves? Esa es la ganadora. Feliz con su panqueque. Muy bien, ¿con su panqueque? Hace los panqueques antes de salir, ¿no? Yo pensé que los hacían mientras corría, Marcelo, pero parece que no. Me faltó el beso, ¿eh? Exacto. Queríamos ver el beso del sacristán, pero... No, no, se lo dan el cachete, Marcelo. Se ve que hoy en día ya esto no aplica, ¿no? No sé, Marcelo. Para mí que esto es 2012, pero creo que en el 2020 ya no, me parece, ¿no? Como que no... En realidad no debería aplicar nunca, ¿no? Exacto. Pero bueno, parece que en 1950 pasaba. Exacto, un beso de la paz, según dicen. No, pero creo que ese era el novio de la chica, no el beso del sacristán. Capaz que ahora en este video último yo lo vi. ¿Pero es el que chico de tener novia? No, 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 creo que no, Marcelo. ¿Entonces? No sé, Marcelo. Quiero un relajo. No sé. Estas son noticias curiosas, Marcelo. No, no puedo darle mucha explicación. Muy curiosa. Ahí está. Bueno, es concurso raro, Marcelo. Yo le voy a estar presentando concursos cada vez más raros, por supuesto, como hacemos siempre, ¿no? Esto es un concurso. ¿Usted usa escarbadientes? No. 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 Pero tampoco para pinchar el salame, por ejemplo. Ah, bueno. Está bien, pero usar escarbadientes... ¿Palillo? Sí, sí, obviamente, para una aceituna, para algo de copetín, sí. Exacto, Marcelo. Me dio ganas de comerme una picada, Marcelo. Oh, qué rico, una buena picada. Exacto. Bien variada con un vermont martini con hielo. Basta, Marcelo, me voy ahora. Bueno, esto es un concurso de construcción de torres en Japón. Mira, los materiales, palillos y, ¿cómo se dice? Ah, ahí dice, mira, 20 centímetros. Exacto. Bueno, ahí presentan su torre. Esto es en Japón porque en Japón... 24 de junio de 2010. En Japón, en Kumamoto, se llama, pasa la famosa línea, ¿viste? Esa del cinturón móvil del Pacífico, donde hay terremotos, Marcelo. Entonces, Japón es el país más propenso a terremotos del mundo y aunque Japón ocupa solo el 0,25% de la superficie del planeta Tierra, tiene el 18,5% de los terremotos que pasan ahí, Marcelo. En Japón, tienen millones de terremotos. Tremendo. Entonces, animan a la gente desde el 2016 en la universidad, en el apartamento de arquitectura de la Facultad de Japón, a hacer estas torres de palillos. Entonces, están en esa plataforma donde empieza a moverse, Marcelo. Empieza a moverse, ahí están los concursantes, mirando cómo su torre se zambalea para todos lados, después de hacer un trabajo, ¿no? Súper prolijo y la verdad que debe ser trabajoso, Marcelo. Bueno, ahí está. Se mueve, se mueve. Yo me imagino el relator, ¿no? Se mueve, se mueve. Se mueve ese palicho. Se agita, se agita. Ahí va la banderita. Y cae la primera torre. No sé, una cosa así, me imagino. Bueno, un buen relato. Se juega, se juega. Mirá, Marcelo. Y ahí van cayendo todos, Marcelo. Bueno, ahí, esta competencia que, bueno, su primera edición es del 2011. Y la Universidad de Sojo también organizó concursos entre equipos de estudiantes de secundaria. O sea, deben tener 50 centímetros y pasar menos de 65 gramos para que se las acepten, Marcelo. Y bueno, y cada vez se lo ponen más rápido, más rápido, más rápido hasta que la última, que queda en pie. Quedan la 1 y la 3, a ver cuál gana. Ahí está. Hasta que queda la última en pie, Marcelo. Y gana, por supuesto. Ahí. Bueno, pasó mucho rato, se ve, porque viste que hicieron el negro. Sí, sí, hay una edición en corte. Bueno, acá creo que no sé en qué cala de Ritzer está. En 7, creo. Ahí dice. Ah, sí. Entonces, bueno, lo van subiendo de escala. 5. 7. Ahí va 7. 7 sigue pieza, eh. La número 3. Y... Y la número 1. Y ahí hay otra. Y esta que quedó... Ya está, ya está, Marcelo. Quedó convulsionada en el piso. Ah, ahí está. Ganó la 1. Perdón, ganó la 1. Ganó la 3. La 3, ahí está. Quedó ahí en pie, Marcelo. Así que, bueno, eso es un concurso que anima a los arquitectos a pensar cómo no poder soportar todos los terremotos que tiene Japón, ¿no? Y uno piensa, qué suerte que tenemos nosotros acá, eh. Que no tenemos, no tenemos terremotos. La verdad que sí. Lo que tenemos más que nada son como estas cosas tropicales a veces, ¿no? Estas turbanadas y ciclones y cosas así. Muy de vez en cuando, por suerte, pero no tenemos terremotos, no tenemos... Esas deslodes también que tiene como Río Janeiro, qué sé yo. Sí, como pasó en Ecuador, en Perú. Exacto. No tenemos el problema de los tsunamis, aunque puede llegar, ¿no? Porque, digo, la onda expansiva puede atravesar los océanos y llegar a costas sumamente distantes. Como en Chile, ¿no? Por supuesto. Pero, en definitiva, digo, tenemos una ubicación en clave geográfico que nos favorece mucho, gracias a Dios, de esos desastres naturales. Como que parece un lugar ideal para vivir, ¿verdad, Marcelo? Acá en Uruguay, ¿o no? Tenemos de todo. Nos falta la nieve nada más. No, 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 nieve no. ¿Nieve no le gusta la nieve? No, no, no. Bueno, Marcelo, no era para que se lo jara. No. Pero la nieve es divertida, Marcelo. Yo qué sé, me gustaría, por ejemplo, vamos hasta la nieve, bueno, vamos, pero vamos un rato y volvemos. O sea, el me voy a un destino de nieve... No, bueno, sí. Como otros lugares, de repente, sí, por conocerlo, bueno, sí, para decir, bueno, cero que la nieve, estuve en la nieve. No me refiero a que estoy en un lugar y justo bajo la temperatura y nevó, digo, ir a países nórdicos, ¿no? Ir a Suiza, ir a Finlandia. Si seguimos así con el cambio climático, Marcelo, vamos para la nieve, seguro, no sé. No nevó en la Sierra de Minas, por ejemplo, hace el año pasado o el anterior, así que estamos medio cerca ahí con este cambio. Bueno, Marcelo, vamos con el puesto número uno. Antes decir que cada vez que la Tana está en la mañana del 11, lo empiezan a seguir muchas personas, así que, bueno, animo a que la sigan porque... ¿Cuándo sale de acá, que para robarla, dice usted? No, Marcelo, en las redes sociales, por favor, Marcelo. Ah, está, dice, cada vez que viene la Tana la siguen un montón de gente, personas. Ahí que tienen el Instagram, ella sigue a todo el mundo porque no tiene ningún problema, ¿viste? Esa gente que siempre la seguís y no te sigue, ella no tiene ningún problema, ¿eh? Yo no sigo a nadie, que cada uno haga el camino que quiera, porque tendrá que andar siguiendo a la gente. Es verdad, Marcelo, pero bueno, no importa, las redes sociales ahora son importantes y más para los artistas, Marcelo. Hablando de las redes, esto es un seguimiento, una persecuta permanente, ¿no? Exacto, está contenta a la Tana porque le invitaron al Festival Internacional de Improvisación Teatral en Montevideo. Sí, el mes que viene, el 18, el 19, el 20, actúa Montevideo, está muy contenta. Qué bueno. Así que me dijo que le dijera que está invitado, si quiere, porque va a haber artistas españoles, artistas de todo el mundo, Marcelo. 18, 19 y 20, marzo. Exacto, en el Teatro Alianza en Montevideo. Teatro Alianza. ¿Dónde queda el Teatro Alianza? En Paraguay, por ahí, en la calle Paraguay, a dos cuadras de 18, a una, por ahí más o menos. Claro. Así que bueno, es que está por Montevideo que se arribe, que se va a divertir un montón porque obviamente también es improvisación humorística, Marcelo. Así que lo van a pasar bien. Bueno. Mándele mis felicitaciones a la Tana, Alberto. ¿Qué es esa seña que hace así la señora que viene ahí? Esa es una seña de vamos redondeando. Ah, bien, Marcelo. Bueno, tengo otra. Esta es bien cortita, pero es la más loca. Y es la que me gustaría hacer a mí de vez en cuando, Marcelo. A ver. ¿Usted ve las olimpiadas, los lanzamientos? Sí. Bueno, mire este video. Lanzamiento de móviles. Campeonatos del mundo de... ¿Viste qué? Existen los campeonatos de lanzamiento de bocha, de lanzamiento de... Lanzamiento de martillo, lanzamiento de jabalina. Bueno, mire esto, Marcelo. Esa mujer, ¿qué lanzó? Un celular, Marcelo. Esta es en Finlandia. En el castillo de Olavinlina, se llama. Tiran sus móviles, sus teléfonos, lo más lejos posible. Hay un punto por estilo, por lo que muchos hacen piruetas. Mira, se está hablando última llamada. Chau. Exacto. El que hace piruetas y macacadas también tiene más puntos, Marcelo. Así que, bueno, obviamente son equipos viejos y reciclables, ¿no? Que está prohibido tirar tu propio móvil. ¿Dónde es esto? En Finlandia, Marcelo. En Finlandia. En un castillo grande ahí, te tiran las cosas. Mirá eso cómo es, Marcelo. Qué impresionante cómo tiran esas cosas, ¿eh? Ah, y dice, en Finlandia también lanza teléfonos móviles. ¿A usted no se le dio alguna vez, se enojó con alguien y...? No. ¿Lanzar el celular, Marcelo? No, no. ¿No? No. ¿No le hubiera gustado igual lanzar el celular, aunque no esté enojado con alguien, sino como diciendo, estoy como muy adicto a este celular y tirarlo? No, porque yo no tengo esa adicción al celular. Puedo estar perfectamente un rato o días sin el teléfono. El tema es que todo viene acá, porque, bueno, yo no tengo la adicción al teléfono, puedo vivir sin el teléfono. El tema es que no me entero de nada, porque tengo el correo electrónico, tengo las redes sociales, tengo mis contactos, tengo las llamadas. Exacto. Eso se llama dependencia, Marcelo. Claro, dependencia, pero no adicción, son cosas distintas, ¿no? Sí, claro. Yo perfectamente puedo prescindir del teléfono, estoy muy tranquilo cuando prescindo del teléfono. Somos dependientes, entonces. La verdad que es una vida muy tranquila, muy descontaminada. La Tana estuvo tres semanas sin celular, Marcelo. Ah, es verdad, contó la otra vez y dice que pasó bárbaro. Sí, me contó que... Estuvo tres semanas de una vida mucho más sana, mucho más conectada con la realidad. Exacto, me dijo que sobre todo porque no habló conmigo, dice que estaba feliz, Marcelo. Tres semanas sin celular y yo no sabía qué hacer porque, escúcheme, no me contrato tampoco para el remis, ¿entiende? Claro. Entonces, bueno, se me complicó a mí también. Vamos a cerrar porque si no me va a tener que dar laburo en el remis, usted a mí. Bueno, Marcelo, yo lo llevo a todos lados, donde quiera, ¿eh? No, no, darme laburo, no transporte, laburo, porque me van a rajar de acá si yo no cierro la entrevista. Te imagino a Marcelo Puchares manejando un remis, yo me muero. Me estuvo ahí y me muero, Marcelo. Bueno, Marcelo, gracias por haber estado acá a las mañanas del 11. Un placer, gracias por invitarme. Bonito, Marcelo. Uy, toqué a Marcelo Puchares. Bueno, gracias a todos los televidentes. Dale, vamos a la pausa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!